El presidente chileno, Carlos Ibáñez del Campo En esta tierra de San Martín, los hijos de O'Higgins, que iluminando su mente con las glorias y tradiciones comunes, nos traen el abrazo de los hermanos chilenos, que nosotros hemos declarado ya hace tiempo como compatriotas de los argentinos. Muchos se habrán preguntado qué quieren los argentinos de los chilenos, lo que los argentinos han adicionado siempre de sus pueblos hermanos. Una hermandad inextinguible, que lo lleve al amor, que lo lleve a la sinceridad y a la lealtad, para que un día volamos decir al mundo, en esta parte del planeta todavía no existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos. Se consagra la unión aduanera de ambos países.